¿Qué es el trabajo para un espacio específico? Pues efectivamente es un trabajo para un espacio específico. Entonces son ocho cuestionamientos que hacen los ocho artistas que están en esta exposición y de alguna manera están incidiendo en este espacio que es extraordinario en cuanto a sus características, tanto arquitectónicas como de memoria, de pasado y también de desmemoria, de todo lo que ha habido aquí desde fábrica de tabacos hasta hace no tantos a las exposiciones que también va acumulando más memoria, digamos. De los ocho artistas presentes y según se entra en la exposición y se pueden ir viendo, está la primera Nuria Fuster, que su trabajo precisamente yo le di el espacio que es de entrada y de salida obligatoria para los visitantes y ella quiso usar esa característica y otra más, que en este sitio hay unas ciertas corrientes de aire, entonces ella incide más justo precisamente en este tema. Dentro del marco de mi trabajo trabajo con agentes como el aire, el calor, agentes muy primigenios, originarios, el aire es el medio donde vivimos y por donde nos movemos, pero es invisible y estamos tan hechos a él que no lo percibimos como materia física. Entonces esta pieza trata de esculpir el aire haciéndolo visible en su parte física. El siguiente que podemos ver es Jaime de la Jara, digamos que está hablando de qué está sucediendo ahora mismo en la sociedad contemporánea y las dificultades económicas, la crisis social en la que vivimos. El proyecto en general son tres instalaciones porque tenía el espacio fracturado en tres espacios y he querido montar tres elementos y sean más sólidos porque lo que he querido es de alguna manera construir una serie de elementos de los cuales somos conscientes, pero realmente no existen en nuestro entorno que corresponden con las situaciones. Estamos viendo una especie de trinchera, una especie de barricada, una especie de humareda que no sabemos de dónde proviene y está hablando de lo más contemporáneo que sucede ahora. Miguel Ángel Tornero es fotógrafo, pero derivando hacia la instalación. Entonces Tornero lleva un tiempo trabajando en cómo la fotografía al final también habla de la memoria, incluso cuando pierde su calidad fotográfica, este papel desvelado que él está utilizando bastante y este lugar que él ha llevado a mostrarnos estas fotografías marchitas en un invernadero. La instalación se titula algo de vida fotosensible, pero digamos que es un paso más escultórico de una serie fotográfica o de colas fotográficos que se titula fotofobia. Porque la fotofobia como enfermedad, como esa intolerancia a la luz, pero también un paralelismo con la fotosíntesis, que es como hacer un paralelismo entre lo que sería la planta y la fotografía. Guillermo Mora trabaja sobre la pintura y su expansión y su derivación hacia escultura, instalación... Entonces lleva un tiempo trabajando con una especie de charcos de pintura que luego convierte en paquetes y estos charcos de pintura ahora mismo lo que han hecho es despegarse del suelo y flotar en el aire, en su espacio expositivo. La instalación se titula una, otra y otra vez a la vez. Entonces yo concebía este espacio como un contenedor, pero ya no solo un contenedor para contener las cosas, sino un contenedor que las contiene en el sentido de fuerza también, de que las oprime o de que las sujeta. Entonces decidí generar un tipo de pintura que estuviese sujeto por la propia arquitectura del espacio. Luego tenemos el trabajo de Fernando García. Entonces Fernando es un artista que está ahora mismo interesadísimo en el trabajo artesanal, en cómo los materiales son base del trabajo artístico también. Estos materiales se convierten en piezas otras y aquí nos hace una representación a través de unas posibles lámparas de araña, pero que están hechos con materiales humildes, no la clásica lámpara de araña señorial. La instalación se llama En Pedazos y lo que a mí me interesaba en principio era intentar un poco indagar en la historia de la tabacalera y buscar información sobre lo que era este sitio antes y sobre todo los espacios en los que me interesaba saber qué era lo que había pasado en los espacios que me fueron asignados para dicha exposición. La búsqueda fue un poco difícil en cuanto a información, pero decidí centrarme en cuestiones formales, en cuestiones de imaginarme qué pudo haber sido este sitio y buscar elementos que todavía pude encontrar aquí de las cosas que han quedado de la tabacalera y retomarlos, como algunos muebles, como el cristal que está en la sala de al lado y luego también insertar elementos que pudieran parecer parte de la tabacalera y intentar hacer unas obras donde se pudiera ver este recopilamiento y esta especie como de investigación. Y luego viene Jacobo Castellano, entonces Jacobo, su trabajo, le gusta crear unas escenografías, que también es otra cosa que podemos ver en muchos de los trabajos de esta exposición, y esta escenografía se va componiendo de retazos, de piezas que el espectador tiene que ilvanar unas con otras, como es una construcción hecha con palillos, como son unos zapatos rotos, entonces todo de una manera deconstruida nos hace armar un relato que puede ser un cuento y que, aunque no lo aparenta, hay cosas de Jacobo y de su infancia. Y por último, tenemos el trabajo de Miren Doiz, que Miren muy literalmente lo ha titulado Trampantojo, y la primera impresión del espectador al entrar es, aquí no hay nada, ¿dónde está la pieza? La pieza es ese camuflaje del propio espacio que ella ha recreado y lo ha expandido a todo su lugar de exposición. Pensé que lo que me sobraba, bueno, el espacio me gustaba muchísimo y que lo que me sobraba era el panel, entonces lo que he hecho es invisibilizar todo este panel que hace como una L, vamos, que es como los otros que hay en otras partes del edificio y imitar, y por medio de la mimesis, pues imitar un poco, o sea, es casi como presentar el espacio en un momento del pasado, como antes de toda esta adecuación del espacio para convertirlo en sala de exposiciones. Yo creo que el requerimiento necesario para trabajar los artistas en esta exposición era tener la capacidad de desafiar un reto espacial, porque el lugar manda mucho, entonces aquí la dificultad es que la obra del artista combine, compagine o supere a este espacio extraordinario y es el kit de toda la exposición. Con esta exposición, ocho cuestiones espacialmente extraordinarias, seguimos una línea que habíamos iniciado ya en Tabacalera, que es la idea de jugar con el espacio, con el propio espacio de lo que es el edificio. En esta ocasión son ocho artistas que hemos invitado con su comisaria Virginia Torrente para que crearan un juego espacial en el cual entra a formar parte la historia del propio edificio, la edificación, la arquitectura y especialmente la magia que creo que tiene este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!